Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Aleluya, no hay nadie como nuestro Señor Puedes decirlo hermano, aleluya Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como 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 tú Maltísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maltísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo milagroso salvador Y la honra Levantamos nuestras manos Dándote Señor Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Puedes decirlo hermano Aleluya No hay nadie como tú 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 Señor, en esta tarde te queremos dar gracias Gracias porque tú eres un Dios único, bueno, bondadoso Señor, gracias por tu presencia Gracias por tu amor, Señor Gracias porque tú eres bueno, Señor Señor, yo te pido Que en esta tarde tu presencia nos esté acompañando Señor, sé tú tocando mente, tocando corazón, Señor Te pido, Señor, que tú pongas palabras en los labios de mi hermano Tommy Y en los míos, Señor Ayúdanos a hacer tu obra, Señor Padre, te damos gracias en el nombre de tu Cristo Jesús Amén y Amén, Gloria al nombre del Señor Aleluya y Aleluya Bueno, mi hermano, esta tarde saludamos al pueblo del Señor Gloria a Cristo Jesús Un abrazo para todos ustedes, mi hermanos Les queremos decir que les amamos Les amamos grande y poderosamente Salvamos en esta tarde Nuestra amada Omayna Yara Que se encuentra en Islas Virenes Gracias, mi hermana, por su colaboración Gloria a Cristo Jesús Amén, amén Gracias, mi hermanita Nuestra amada Nora América Se encuentra aquí en Colombia La ciudad de Barraco Hermea Gracias, mi hermana Gloria a Cristo Jesús ¿Quién más tenemos por acá? Nuestra amada Erika Rueda Mi hermanita Dios le bendiga Mi hermana Erika Dios me la guarde Ella se encuentra aquí en Colombia La ciudad de Gloria Blanca Gracias, mi hermana Por su compañía Nuestra amada Lorena Dios le bendiga Dios me la guarde Amén, amén Amén, gracias, mi hermana Lorena Por acompañarnos Nuestra amada Conecuda Martel Reyes Desde Monterrey, México Gracias, mi hermana Gracias Gracias por su compañía Amén ¿Qué más tenemos por acá? Gloria a Cristo Jesús A medida que van ingresando Los hermanos Los vamos a estar salvando No olviden, mi hermano Dale Compartir Ayúdenme, mi hermano A llevar la carreta del Evangelio Solamente lo logramos Solamente si usted me colabora Gloria al nombre del Señor En este momento tenemos 140 páginas Que nos están compartiendo Gloria al nombre del Señor Amén Y amén Pero Noemí Blanco Mi hermanita Desde Cúcuta Uy, mi hermanita Dios le bendiga Y le guarde Me enteré por la noticia Mi hermana Que eso del COVID Ya anda inundado Gloria al nombre del Señor Amén Cúcuta es una ciudad Que se encuentra Más o menos a 5 horas De la ciudad de Bucaramanga La ciudad donde yo vivo Mi hermanita Noemí Gracias por su compañía Gloria a Cristo Jesús Amén Amén Bueno, mi hermanos Vamos a prepararnos A enlazarnos Con nuestro hermano Tommy Gloria al nombre del Señor Porque vamos a compartir Un tema Muy, pero muy importante Mi hermanos Amén Gloria al nombre del Señor Que queremos, mi hermano Ser de bendición Para su vida Gloria al nombre del Señor Amén ¿Cuál es el tema de hoy? Falsas profecías De cada fin de año Mi hermanos Terrible, mi hermanos Como el diablo Mi hermano Se levanta Mintiendo Engañando Gloria a Cristo Jesús Y hay más de uno Que le cree Todas esas mentiras Amén Mi hermana María Marroquín Aquí en Twitter Dios me lo bendiga Y me lo guarde Gracias, sierro A nuestra hermana Sarita Dios me lo bendiga Y me lo guarde Desde Argentina Amén Amén Todos los hermanos En las diferentes redes sociales Instagram Twitter Periscope Sean todos bienvenidos Gloria al nombre del Señor Amén Y Amén Bueno, mis hermanos Vamos a buscar A nuestro hermano Tommy Para mandarle El lead Para que se pueda Enlazar con nosotros Y, mis hermanos Y entrar A compartir La palabra Gloria al nombre del Señor Vamos a esperar Un instante Le está dando Mis hermanos Gócese Gócese En el nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Hoy es Lunes 14 de diciembre Del año 2020 Mi hermanito Este año A pesar de la De todo el confinamiento Todo mi hermano Este año Voló Voló Gloria al nombre del Señor Amén Y Amén Así que, mis hermanitos Vamos a prepararnos Que nuestro hermano Tomen ese enlace No se olviden, mis hermanos Que hoy esta noche A las 8 A las 8 de la noche Los espero Al programa Descubriendo la verdad Mi hermanos Les tengo un mensaje Mi hermanos Que sé que va a ser De una grande bendición Acuérdense 8 de la noche Hora de Colombia Gloria a Cristo Jesús Amén Y mañana Nuestra programación Normal, mis hermanos Gloria al nombre del Señor Desde las 3 y media A las 5 Estamos, mis hermanos Escuchando la palabra del Señor Y caer en oración En forma simultánea Gloria a Cristo Jesús Y a las 5 y media Tenemos desayuno espiritual Gloria a Cristo Jesús Amén Amén Mañana a las 3 de la tarde Tenemos fundamentos cristianos Mi hermano Ahí es donde vamos a mirar En donde está la fundamental La fe de cada uno de nosotros Y terminamos, mi hermano Gloria al nombre del Señor Terminamos a las 6 y 30 Mañana El mes se arreonda Gloria a Cristo Jesús Tenemos programa, mis hermanos Programa para Glorificar y extractar El nombre de nuestro Dios Amén Amén Vamos a mirar Nuestro hermano Que nuestro hermano Tommy entre Gloria al nombre del Señor Amén Vamos a mirar Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Aleluya 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 Bueno, mis hermanos Que más tengo que decir Y mis hermanos No, que vamos para adelante Vamos en el nombre del Señor El Señor abriendo puertas Mis hermanos Abriendo puertas Esta mañana Fue una bendición Mis hermanos Tanto en la cadena de oración A ver, amén Vamos a mandarle otro link A nuestro hermano Tommy Porque no puede entrar Un momentico Mis hermanos A ver Gloria al nombre del Señor Tranquilo, mis hermanos Nuestro hermano Tommy Está en Boston Gloria al nombre del Señor Amén Amén Gloria al nombre del Señor Así que, mis hermanos Seguimos haciendo la obra del Señor Mis hermanos No nos cansamos de predicar No nos cansamos, mis hermanos De anunciar a los cuatro vientos Lo que el Señor hace Y vuelvo y repito, mis hermanos Dios está haciendo milagros Poderosísimos Esta mañana, mis hermanos Les quiero compartir Me escribían y me decían Había una petición, mis hermanos Que bueno, solamente Dios podía intervenir Una madre angustiada Me escribía y me decía Mi hijo se ha metido en problemas Se ha metido en problemas Ahí con él Con esa banda de muchachos El auto que los muchachos Lo tienen amenazado de muerte No lo dejan salir Porque si sale es que lo matan Mis hermanos A mí se me caía casi el corazón Mis hermanos Orando Para que Dios orara Los protegiera Y los guardara Amén Amén Gloria a Cristo Jesús Amén Aquí tenemos a nuestro hermano Gloria a Cristo Jesús Mi hermanito Dios me lo bendiga Mi hermanito ¿Cómo andamos? Gloria al nombre del Señor Amén Dios me lo bendiga Para todos Así lo escucho bien Ese es el sonido Que necesitamos Gloria al nombre del Señor Mi hermanito Vamos aquí a darle A darle A ingresarlo Gloria al nombre del Señor Aquí ya vamos Lo tenemos Un momentico Mi hermanito Espéreme acá Que Gloria al nombre del Señor Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Aleluya Y aleluya Aleluya ¿Cómo anda por allá Mi hermano Un bozo? Estamos muy bien Gracias al Señor Hay un poco de frío Todos estos días Pero El fuego Es el que calienta Es el que calienta Gloria al nombre del Señor Ya mi hermanito Ya son Acá es un pequeño Pequeño Arreglo Que estamos haciendo acá Amén Mi hermano Esto es al vivo Gloria al nombre del Señor Por eso Mi hermanos Estamos pidiendo Que tengan paciencia Para que mi hermano Todo pueda salir Bien bonito Gloria al nombre del Señor Espéreme un momentico Mi hermanito Ya un momentico Con nuestro hermano Tome lo que acabamos De arreglar Gloria a Cristo Jesús Amén Amén Un momentico Mi hermanos Gloria al nombre del Señor Bueno Bueno mi hermanito Vamos a Ya los hermanos Lo están viendo En este momento Ahora vamos a quitarle El doble eco Me preguntan hermano Que es el doble eco Le cuento que yo no lo sé Pero sé que si no le hago esto Que le estoy haciendo Mi hermano Se va a escuchar Puro eco Y no se le va a escuchar Bien su voz Bueno mi hermano Un abrazo Dios me bendiga Dios me le guarde Salúdeme al pueblo del Señor En esta noche Mi hermano Perdón En esta tarde Pero le quiero hacer Un pequeño reporte Mis hermanos Bueno Pequeño reporte Mis hermanos Estamos sobre 20 personas Acá en este momento En Facebook En Twitter Periscope En Twitch Que es una aplicación Que me parece Extraordinaria Tenemos 5 En Instagram Tenemos un grupo De personas En nuestra página Web También tenemos Un grupo de páginas Y en este momento Hay Ciento A ver cuántas páginas Nos están compartiendo En Facebook Cuántas páginas Nos están compartiendo 143 O sea mi hermano Que tenemos una audiencia Bien 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 calificada Para poder Bueno Compartir de las cosas El Señor Mi hermanito Tiene la palabra Comencemos En estas charlas pastorales Amén 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 Sea Cristo Glorificado En esta hora Primeramente Sea mi Padre Celestial Honrado y glorificado En todo momento Dios bendiga El pastor Y Dios bendiga A todos los hermanos De la iglesia De la iglesia Santidad A las naciones Dios bendiga Grande y poderosamente A todos los amigos Que se han entrelazado A través de la Plataforma Diferentes Plataformas sociales Para escuchar la La enseñanza de hoy Muy necesaria E importante En el Señor No hay desperdicio Bendito sea Cristo Para siempre Pastor Hoy voy a Vamos a dar una enseñanza Hoy Vamos a Simplificarla Porque el tiempo Nos apremia A ver A ver No sé si No sé si la semana anterior Se habría hablado de eso Porque Me perdí unos cuantos programas Ya que No se está dando en vivo Por el YouTube Sí Entonces yo en mi trabajo En mi trabajo No lo pongo Lo ponemos en YouTube Y yo lo escucho Y sigo trabajando Porque Como está la situación Hay pocos empleados Y Hay pocos empleados Entonces no me puedo dar luz De quedarme ahí En Facebook O en Instagram A ver A ver Por eso me Me he pedido unos cuantos No sé si se habrá pasado Este tipo de enseñanza Pero es necesaria No tranquilo No Tranquilo mi hermano Que Estos temas Mi hermanos Aunque uno cree Que Que son repetitivos No mi hermanos Son nuevos Porque La apostasía La maldad El pecado Mi hermanos Todos los días Mi hermanos Nos lleva a que Tenemos que tocar trompeta Para que el pueblo Señor abra los ojos Para que no se dejen Engañar tan fácilmente De tantas mentiras Amén Así mismo Así mismo me indica El Señor Tú toca trompeta Porque este tema Se ve como ligero Pero yo tenía miedo Humanamente De que alguien no se sienta mal Esto que lo otro Y el Señor me lo confirmó Este tema Así como lo ven Lo podrían ver de simple Pero es necesario Amén Vamos a iniciar A mi Padre Celestial Que mora Allá en luz Inacesible Y a mi Señor Jesucristo Y que el Espíritu Santo Desdame Bendición Y sabiduría Y entendimiento A todos los creyentes Para que no se dejen Engañar Amén Amén hermano Yo no soy engaño Pastor ¿Cuál será la profecía Que traen los falsos ministros? Bendito sea Cristo Para siempre Amén ¿Cuál será La profecía Que traen los falsos ministros Del nuevo Evangelio? Capitaneado por el Espíritu También Por el Espíritu De Jezabel Y la apostolite Y la profetite Que hay Apóstoles Apóstoles Evangelistas Pero hay un Espíritu Terrible Que capitanea Todo eso Que es el Espíritu De Jezabel El cual voy a hablar Más adelante Bendito sea Cristo Lo voy a desglosar En el nombre de Jesús Para que las personas No se queden en el aire Y no se dejen Engañar Porque quiero que entiendan algo Más allá de las palabras Que hablan estas personas Hay espíritu diabólico Que operan Para hipnotizar Las personas Y crean A sus engaños No es tan solo Una palabra simple De un mortal Están acompañadas Por 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 Tientos de Demonios Que hacen que las personas Se queden esclavas A ese tipo de sectas mentirosas Bendito sea Cristo Para mí En el segundo capítulo De Colosenses En el capítulo 8 Dice claramente Mirad Mirad Una advertencia Mirad que nadie Nadie os engañe Por medio de filosofías Y empiezan a hacer Y empiezan a hacer profecías Y empiezan a tirar De los labios Las cosas que ya previamente Maliciosamente Han 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 preparado Han Han preparado Para darle así A los creyentes Sabemos que El 99.9% Del mundo Creen Pero En que Dios No en el Dios verdadero A ver La Biblia No está Escrito Escrito en ninguna parte Que cada fin de año Que se levante Una semana de profecía Y posteriormente Aún se acaba el año Entonces viene La semana Y el mes de la primicia Que es dinero Si hermano Es Es la La primera ordeñada Que les pegan A un poco Los discautos Amén Si Que utiliza El 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 primer día De 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 Aquí en Colombia Primer día De 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 Cada año O sea Primero de enero Los citan Dizque a un culto De primicias Y que escriban Las Lo que Las peticiones Que yo no sé Que dice cuándo Y después les pegan Una desplumada Mi hermano Me han dicho Que quedan Con los cocidos Rotos Amén Amén Y Quizás Merecen Por vano Y bandido Porque quieren la gracia De pagar un precio Oigan bien Pueblo de Dios A Dios hay que serle leal Nada viene Porque ningún San profeta Diga que yo a ti Te bendigo Si no hay obediencia Si no hay testimonio Si no hay anhelo Por Dios Dios no opera En un espíritu Desobediente De hecho La misma palabra Dice que Él mira de lejos Al altivo Al altivo Un desobediente Bendito sea Cristo Pero como Estamos enseñando Eso no viene Solo de De una simple Palabra De un hombre Con Con un corazón Lleno de malicia Para lucrar No Hay un engranaje Diabólico Y satánico Desde los aires En contra De las De las congregaciones En el libro de Juan Capítulo 2 Por allá por el versículo 19 Me parece Dice que el mundo entero Está bajo el maligno El mundo entero El sistema entero Está bajo el maligno Usted que piensa Que satanás Va en contra De quien Del mundo Que lo tiene en sus manos Va en Va Se va a remeter En contra De cualquier congregación De cualquier grupito Que se congregue Por los méritos De Jesucristo Y va a meterle Enciendo Cizaña Y malignidades Se la va a meter toda Para que se entorpezca Su crecimiento Verdadero Espiritual Que es en Cristo Jesús Y una de esas Es Hacerle pensar A las personas Que estando En un estado Muerto Y desordenado Espiritualmente Sin andar En obediencia Pueden ser Prosperados Esto es un relajo Abominable De cada año Yo Yo tuve que pasar Por esa experiencia Uno cuantos años El año pasado Lo voy a A Simplificar Para estos tiempos Ya yo Ya yo profetizaba Lo que estamos sucediendo Lo que se está sucediendo Ya yo lo hablaba Esto está en Youtube Y lo tengo En dividir Por algo al lado Y están en Youtube Subidos Porque todavía En ese tiempo No tenía fe Pero el Señor Me mostraba a mí Que venía a juicio De la tierra Y yo a una iglesia Para este tiempo Para este mismo tiempo Yo arreciaba Contra el pecado Arreciaba Contra los engañadores Contra la vida Corrupta Contra la vida De pecado Contra la vida De engaño Porque aunque pensaban Que podía engañar Al hombre Dios no puede ser De un lado Amén Y yo Hacía hincapié De que hicieran simiente En la roca Que es Jesucristo De que Jesucristo Lo limpia Verdaderamente Porque venía Un tiempo de juicio En la tierra Al cual El que no esté bien Asentado En Cristo Jesús Se irá Y yo decía Y vaya usted a saber Si pierda hasta la vida Porque el Señor Me mostraba muchas cosas Y como usted dijo Pastor Me decía el Señor Toca trompeta Amén Amén Pero ahora bien Pregúntese ¿Quién en el mundo Profetizó lo que está pasando En el mundo ahora mismo? En todas estas iglesias A través del mundo Haciendo su profecía Y su fiesta Y su fiesta De hechicería Y de brujería Porque lo que hacen Es como Una especie De cosas Anticristianas Que ni Jesucristo Ni los apóstoles Le enseñan por parte ¿Eh? Nadie Porque Estaban llevados Estaban siendo llevados Solamente Por su propia Concupiscencia Y llevando al pueblo Hundiéndolo aún más En la ignorancia Para así lucrar El 31 de diciembre Yo tenía una palabra En una iglesia Y ni me la dieron Porque agarró La capitana Y es saber Ojalá Ojalá Que escuche Esta palabra No le basta Con pasar El año entero Hablar mentiras Nos agarró La capitana Y empezó a profetizar Y había un frío Pastor Como a 30 Bajo cero Y esa mujer Estaba sudando De tanto Que profetizó Supuestamente Supuestamente El espíritu Le echó mal Y yo sabía En mi corazón Que esto es mentira Porque ya el Señor Me tenía En un nivel En una profundidad Mucho mayor La gloria Sea para el Señor Y qué ha sucedido De todo lo que Esa persona habló Pero yo Me recuerdo de ella Pero yo sé Que ella representa A una cantidad Inmensa en el mundo De estas personas Que hacen esas cosas Mira Repartió carros Repartió casas Repartió trabajo Repartió bendiciones Y fue todo lo contrario ¿Qué fue lo que vino? Coronavirus Aquí en Massachusetts En Estados Unidos Está sido Catastrófico Empresas grandes Empresas pequeñas Cerrando Despido A masa La gente no puede Pagar sus morgues Las casas No pueden pagar Sus rentas Porque no hay dinero Las congregaciones Cerrando Bendito sea Cristo Una por miedo Otra por falta De recursos Etcétera ¿Quién profetizó eso? ¿Qué dice la Biblia Del que profetiza Y no se cumpla Esa profecía? Que el tal Es un mentiroso Y un engañador No le teman Porque No Jehová No estoy con ellos No lo puedo A ver Mi hermano Tommy Hermano Tommy Y no solamente Ese caso Usted Mire lo de los Grandes ministerios Videos del año De diciembre Todos hablando De año 2020 Prosperidad Protección Salud Que lo que vino Fue muerte Vino Vino juicio En los nombres del señor Todo lo contrario Yo Dije de esa persona En particular Pero yo Reitero Que ella representa Un porcentaje alto De todas estas personas Porque el que anda Con el Espíritu de Dios Sabe que todas estas señales Son De juicio a la tierra Y que la iglesia Puede estar presta Presta Como la Virgen Es sensata No insensata Para la venida de Cristo Que puede dar en cualquier momento Porque todas las señales Están Una tras otra ¿Por qué no vemos más allá De lo que es realmente? Porque usted sabe Pastor Que el cuarto poder De las naciones Que son Las Televisoras Las noticieras Manipulan las noticias No declaran Todo lo que realmente Sucede Pero todo lo que está En la Biblia Se ve A diario Porque yo Doy un programa En una En una planta Televisora Y ahí pasan Estos ciertos números Que yo lo veo Yo lo oigo Y eso que es una Televisora Aquí nada más De la ciudad Desde el estado Nada más Ahora va y usted ve Esas grandes plantas De televisores Toda una manipulación Todo un engaño Y todavía Oigan bien Mis hermanos Todavía llega La pandemia Todavía están los muertos Y siguen arreciando ¿Con qué? Con la mentira Empezaron a profetizar En contra del coronavirus Que te reprendo Que te vas Que ya Dios me confirmó Que ya Bendito sea Cristo ¿Por qué sucede esto? Esto es simple Mis amados hermanos En el libro De los proverbios Capítulo 9 Dice En el capítulo 9 Versículo 10 Que el principio De la sabiduría Es ser temor A Jehová Y la inteligencia Es guardar Sus mandamientos Sucede esto Porque no le temen A Dios Son indoloros No aman las almas Son indoloros Porque aman su bolsillo No importándoles De cómo viene De dónde viene Etcétera Bendito sea el nombre De Cristo Esto es un tema poderoso Que esto arropa al mundo Yo trabajaba En una marqueta Pastor Que había una Una religiosa Pero cuando uno La fuentea espiritualmente No hay nada Del Mesías No tiene nada De Jesucristo Ella enfatizaba De sus labios Que el culto De los jueves Ella no se lo perdía No se lo pierde Espero que esté vivo Y por qué Sierva Yo respetuosamente No porque es el día De la profecía Es el día Que se levantan A unos profetas Y empiezan a profetizar Y mira Yo Yo Y dije que ya estaba Muy bien Bendito sea Cristo Para siempre Pastor Esta es una enseñanza Esta es una enseñanza Y una cultura Satánica Y diabólica Que el enemigo Ha levantado Por el mundo Y la gente No se quiere Apercibir Vamos a leer Ahora En el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Porque el tiempo Hoy lo tenemos Encima Bendito sea Cristo Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Vamos a leerlo Hasta el 21 Pero tengo Unas pocas Cosas contra ti Que toleras Que esa mujer Yisabel Que se dice Profetiza Enseña Y seduzca A mis siervos A fornicarle A comer cosas Sacrificadas A los ídolos Y le he dado Tiempo Para que se arrepienta Pero no quiera Arrepentirse De su fornicación Pero Yisabel Había muerto Ya hacía miles De años Atrapa Pastor Bendito sea Cristo Pero el espíritu Yisabel Sigue vivo Sigue vivo Que lo veo Lo puedo parpar Lo puedo oler Muchas Muchas mujeres Ha levantado El enemigo Alrededor En todo el globo terráqueo Y que con la unción Y la emoción El chantaje Y la mentira Y la vagamundería Inerrante Que no temen a Dios No conocen la escritura Ni aman a su prójimo Ni siquiera Pero si El enemigo Oigan bien El enemigo La dota De talentos Vocales De esto De aquello Y eso es lo que la gente persigue Y oigan bien Mis amados Eso es lo que la gente persigue Pero eso no es verdad Porque el Señor dice Por ejemplo Por decir Porque tenemos el tiempo encima En primera de Corintios En el capítulo 10 Pero allá en el versículo 15 Me parece Que Dios No se puede sentar Usted no se puede sentar Con Jesucristo En una mesa Y que en esa misma mesa Con los demonios Si usted no vive Una vida de santidad Si usted no es una persona De obediencia Si usted no es una persona De testimonio Y que irradia Poder espiritual Irradia Porque eso no se habla No se cree usted Que Dios va a mendecir Aquí Si usted está muerto En su delito Y su pecado Y eso es lo que se promueve Pastor Que se puede estar Dentro de una congregación Jugando a ser cristiano Y se puede estar En el mundo Prendiendo una vela A una imagen Yendo a una casa A participar De los demonios Con conversaciones Insanas Que no dan testimonio Del evangelio De que usted ha sido Realmente transformado Dios no opera En esa vida No opera En un estilo de vida De esa forma Puede profesar A Jesucristo Puede profesar A Jehová Puede ser Muy religiosa Pero Dios No puede ser burlado Ni siquiera Un verdadero siervo De Dios Bendito sea Cristo Tenemos Que Jezabel Era hija de Bel E Baal Rey de los Sidonios Fue presentada A los Baales Desde su niñez Siendo así Ministra También Ella fue Una ministra Por el reino De la tiniebla El cual Por sus padres Espirituales Baales Y también Siendo también Sacerdotisa De De la reina Astarte De los demonios De esos demonios Quien de forma Muy suspicaz Y sigilosa Gobernó Con acá Un reinado Maligno Y perverso Tan fuertes Eran los espíritus Que le acompañaban A Jesaber Que solo un rey Ungido por Dios Llamado Jeú No sé si lo escribí bien Pudo matarle Porque hasta El día Un hombre con una Trató De 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 engañar A ese rey Trató de engañarlo ¿No? Con su Pintura Y sus cosas A ver si Se dice aquí en Colombia A ver si le comía el cuento Sí, sí, sí Cuando él fue a matarlo Porque El tipo Fue un sanguinario El tipo Mató gente En la mitad Fue mucho Y cuando él fue Puesto para ella Matarla Ella se atabió No se arrepintió Oiga que perversa Se atabió Pero Jeú Lleno del espíritu Desde Jehová Y con una ordenanza Del padre No No tomó esa Antes de subir Le dijo a su sirviente Le dijo No fue ella El que esté conmigo Tírela para acá abajo Y la tiraron Y se desnucó Y él subió Y puso todo en orden Cuando bajó Los perros No habían dejado Nada de ellos Excepto las palmas De las manos Como lo había Profetizado Elías Pero Con Jezabel Que el espíritu De Jezabel Jezabel La persona física Murió allá Pero ese espíritu Que le administró A ella Esos demonios Porque ella fue presentada A los demonios Desde niña Y desde Y desde muy niña Dice también Que era Sacerdotisa De los demonios De Astarte Y sus demonios Y sus demonios Los Baales No Baal Había uno Que se llamaba Baal Y Baales Que era uno Para cada cosa Ella viene Y se casa Con acá Acá en desobediencia Y lo primero Que hace Es que seduce Acá Para levantarle Para levantarle Estatua Y todas esas cosas A los demonios En el pueblo En el pueblo santo Porque que no era Ya físicamente Era el poder Que había detrás De ella Espiritual Un poder maligno Satánico Y diabólico Que es lo que opera Hoy en día Hoy en día En muchas sinagogas Del diablo Que no se preocupan Por usted Mi hermano Si usted deja De mandarle el sobre A él lo llaman Pero mientras tanto Buscan como entretenerle Como entretenerle Y confundirle Emoción Por unción Pero su vida espiritual Como está No lo sabe Como está su vida En su hogar No lo sabe Ahora Usted sabe como lo llaman Si no llega Ese sobre A la de la gloria De Jehová Que le estoy dando Palabra de Dios ¿A mí la mil? Oigan bien Dios No tiene Una profecía Generalizada Para todo el pueblo Dios Trata de una forma Con el pastor Pedro Pablo Amaya Trata de otra forma Conmigo Lo que él tiene Para mí No lo tiene Para la hermana Por decir La hermana Nora Vega La hermana Amaira Ayala La hermanita Conecunda El hermano Carlito Son tratos diferentes A ver Son tratos diferentes Porque Dios es Ocni Sapiente Y este ejemplo Lo hago leve Para que me entiendan Que eso Que se promueve En el mundo Dios Lo denuncia aquí A través de los libros Del libro de De Judas Libro de Primero de Timoteo Segundo de Timoteo Primera de Pedro Segunda de Pedro No es para que esté Demás ahí Y que Ah no está ahí Pero Me profetizan así Y yo recibo Así En mi condición Espiritual Una condición Muerta Pauperrima Nauseabunda Y pensar que Dios Le puede bendecir Usted cree que Dios Tiene un plan Tan grande Tan maravilloso Que se escapa Al entendimiento humano Desde Antes de La preservación De este sistema Del mundo Para Para mandar A su hijo Por rescate A nosotros Para tantos Mártires Apóstoles De profetas Para que entonces Venga Una teóloga Con espíritu De Yesabel Habla disparate De que usted Puede ser Bendecida En cualquier estado No 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 Es un proyecto Tan grande Que a Dios No le interesa Si usted Tenga el carro O el trabajo De su sueño No Dios lo que le interesa Es la salvación De su alma Amén Eso es lo prioritario Lo otro Es basura Todo lo demás Es añadidura De hecho Si el Señor En su omnisciencia Entiende Mire yo soy un humano Mortal Que solamente La misericordia De Dios Me sostiene Y yo sé Que hay hermanitos Que aman a Dios Pero si se ven Con ciertas bendiciones Se pierden Yo lo sé Si un hombre Cuanto más Dios Cuanto más Herdió del cielo Unisciente Y unisapiente Esto no Esto no es un relajo Mi amado La palabra dice Que entendiendo Techo Y con qué rapado Dejemos de Tener La farsa emoción En la charlatanería E incluso Divulgar esas cosas Porque el Señor Dice que Si viene alguien A usted Con una enseñanza Que no es bíblica Que no es mía Desecharla Y echarla Desde tu casa No le damos bienvenido No le damos bienvenido No le damos bienvenido Porque no es partícipe Del pecado Amén Cuando alguien Agarra y promueve Una enseñanza De esa Una enseñanza De esa diabólica La manda De que mira Que dice tal profeta Usted está participando De esto Mire hermano Tommy Antes Antes de continuar Yo le insistí mucho A la iglesia Y le insisto mucho A mí me da tristeza Cuando yo veo A gente Que yo conozco Que son conocedores De la De la De la sana De la doctrina Que conocen El verdadero evangelio Siguiendo un poco Y charlatanes En las redes sociales Gente que uno sabe Que son apóstatas Mentirosos Instrumentos Del diablo Cómo hay gente Siguiendo a este tipo Que se divorció De Miami Que no hoy el hombre Usted lo sabe Una cantidad De Sí Una cantidad De personajes Y de mujeres También Ahora la mujer De él También Y hay Y hay Y hay cristianos Cristianos Que se llamen Cristianos Limpiados Por la sangre De Cristo De Jesús Siguiendo A sus mentirosos Dos charlatanes Que están buscando Que se le meta Un demonio Eso es lo que están buscando Se le meta un demonio Y después Queden en los crecidos Después queden Chiblaos Y queden Amén Amén Que ahí es donde voy Con el espíritu Y Isabel Es un espíritu Cuán diabólico Y terrible Que el que se pone A escuchar A una gente de esa Un engañador de eso Ellos no son Ellos físicamente Ellos tienen Un ejército De diablos Y de demonios Detrás Que el que se pone Hablar de tú a tú con ellos Se lo llevan Pastor Con esa gente Como dice la escritura No se puede Ni siquiera Huir Ni hablar Ni promover Ahí salió Ahí salió la otra De que con una iglesia Como una bruja La inauguró Ya como una bruja En un monte Haciendo Cierto 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 Lo que levantara Levantara la escoba Levantara la escoba Para hacerse ver Como espiritual Pero es que relaja Es falta de respeto Yo no me he dado La lástima por ella Porque el Señor Conoce mi corazón Sino Por aquellos Incautos Ingenios Que intenten Seguir a esas personas Cierto Amén La gente no Donde está el raciocinio Y nos refer Y estamos pensando En eso Pero en el mundo Hay muchos así Bendito sea Cristo Y fuera eso Se les descubre El pecado Lo que ellos hacen Las mentiras Y fuera eso La gente No cree Que es lo que están buscando Mi hermano Que la burra De Baladán Les hable Pero es que hay muchos Que le dicen a uno Pastor Mire es que ando Con un problema Es que ando Que con insonio Que no puede Pero porque anda usted así Porque se pueden mirar Cosas que no son de Dios Y por eso La otra vez Me escribió a mí Una hermana Hermano Pedro No tengo Ni paz Ni de día Ni de noche Llevo semanas Sin dormir Y me puse A averiguar Se la pasa Mirando Todos esos charlatanes Lo que se le han metido Es un poco De demonios Uy pastor Así es Así es Mi hermano Que quiere Que le digamos Le digamos Que no Es así Usted lo que está buscando Que le metan demonios Y después empieza usted Que mi hogar Se me destruye Que estoy enfermo Que estoy enfermo Que yo no sé qué Ay sí Pero le ponen A jugar Con la misericordia de Dios Pastor ¿Cuánto tiempo tenemos? No mi hermano Tenemos cinco minuticos más Amén Amén Tranquilo Amén Ese poder Engañoso de Isabel Es tan potente Que mire El carácter Que Dios me ha dotado Y una vez Yo Me muestran a mí Me dicen a mí Sobre una trampa Que estaba haciendo alguien Yo trato de De hablarle Y ese poder Es tan terrible Que Que me convence Casiamente un 30% Y yo me sacudí Tengo al santuario Al santuario Donde yo oro En mi casa El lugar donde yo oro El señor me Renueva ¿Pero qué te pasa? Porque que no son gente Son espíritus de la tiniebla A través De esos espíritus De esa persona Que usted ve Esa persona Con esa persona Hay una persona Con un calibre Espiritual Diabólico Tan terrible Que no es para ningún Creyente normal Se lo lleva Amén Hermano Hermano Con una labia Con una astucia Con una palamería Que no esté fundamentado En la palabra del señor En la oración Y en el ayuno En la búsqueda Como usted dice Lo engrupe Y se lo lleva Y se lo lleva En segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Al 3 Le voy a leer Y muchos Seguirán sus disoluciones Por causa de lo cual El camino de la verdad Será blasfemado Y por la avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Porque el juicio De Dios No es como el de los hombres Que se le olvida Que lo archiva Ya eso está escrito Porque ya son hijos De perdición Son personas Que están perdidas Pero a su vez Siguen haciendo daño Porque todo el que se pone A interactuar De que yo sé Que yo sé Tando de cuidado Tando débil Y famélico En término espiritual Se los llevan Estos demonios Estos espíritus fraudulentos Bendito sea Cristo Y es que no solo Es toda la habladuría Que hablan Estos terribles Ministros Sino algo muy importante Que la mayoría de creyentes Ignora Y es El poder del reino De las tinieblas Que opera En esos tipos De ministerios Que alguna vez Fueron leales Porque hay algunos Que fueron leales Pero por estar coqueteando Con estos espíritus De más alta jerarquía En las tinieblas Caen Cierto Alguna vez Fueron leales A Dios Se descuidaron En el ayuno En la oración Y lo atrapó El espíritu de Pitón Que un día vamos a hablar De él Un príncipe satánico Devolviéndose De la verdadera enseñanza Y prestándole su oído Y digo un espíritu de Pitón Por sus propias características Envuelve Y luego aprieta Hasta que Aniquile espiritualmente Al creyente Mis amados hermanos Sele Lo que usted tiene Selelo Con celo santo Busque presencia Del Señor Cada día más Cada día más Busque el Señor Que lo guarde En su mano Porque el enemigo No juega a ser enemigo Nosotros no apostamos A dormir Y necesitamos Comer algo Para sostener Este cuerpo Pero el enemigo Está maquinando Todo el día Aun cuando no apostamos Viene en guerra fuerte Para hacernos tropezar Este mensaje Se lo he dado Desde el fondo De mi alma Desde el fondo De mi corazón Con mucho amor Para que seamos fortalecidos No creay a todo espíritu Dice el Señor Si no probar Si son de Dios Pero si usted no conoce a Dios Si usted no es fuerte Si usted no busca No ayuna No va a saber nada Está en el aire Usted tiene un pastor Verdadero De sana doctrina Que no está interesado En su dinero Ore por él Atesórelo Y sea le fiel Y le a la vida Hasta aquí El mensaje De hoy Lo simplifique Que el propósito Es que se entienda No vaya A ir ahora A fin de año Ahora de que A la profecía No A leerse de estas cosas Lea su Biblia En la soledad Y en la paz De su hogar Pastor Dios le bendiga A todos mis amados hermanos Dios bendiga al pastor Y nos vemos El próximo lunes Primero Dios En el nombre de Jesús A ver hermano Hermano Tommy Muchas gracias Son verdades Que hay que aplicarlas Mis hermanos Y me gusta Que otras Porque muchas veces Pero cada uno de estos Hay gente que le dice Eso es que el abuelo Está muy Ya como él vivió Ya con 70 años No Pero cuando escuchan Una persona joven Como el hermano Tommy Hablando de estas verdades Se dan cuenta Mi hermano Que esto no es Esto no es Esto no es De viejera O no Esto es mi hermano De vivir en santidad De guardarnos Para el Señor Un abrazo Mi hermano Tommy De verdad Amén Dios me lo diga Dios me lo guarda A ver Vamos a nombre del Señor Amén 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 Gloria El nombre del Señor Bueno pueblo del Señor Gloria a Cristo Jesús Espero mis hermanos Que se hayan gozado De esa cuenta Mis hermanos Que aquí le traemos Y le Queremos Mis hermanos Abrirle los ojos Mis hermanos Para que usted No sea confundido Yo les He dicho Muchas veces A ustedes Ay no hermano Pero que es que tal Se levantó tal Varón de Dios Que es que Que rica rica Yo no sé que Que yo no sé que Mire mi hermanos Usted ve En las redes sociales Llamados Entre comillas Hombres y mujeres De Dios Con milagros Con yo no sé que Que sí sé cuándo Y mi hermano Y va uno a mirar Mi hermano A comprobar Mi hermano Y no hay nada De cierto No hay nada De cierto Mire La gran mayoría Que decía Que eso Mejor dicho Que todos Con don De sanidad Mi hermano Eso era terrible Mi hermano Como se mostraban Que noche de gloria Que día de gloria Bueno De todo Mi hermano Con programas Que botaban Sus sacos Y la gente Caía Y temblaba ¿Dónde están Aquellos Mi hermano Que presentaban Esos Esos obras De teatro ¿Dónde están? ¿Han ido A los hospitales? No escondidos Mi hermano Escondidos O sea Todo lo que decían Y aparentaban Que eran Una unción Y que eran Los terribles Mi hermano Se mostró Que eso No es cierto Y lo que decía Nuestro hermano Tommy Es Mire Si usted cree Que le estoy Exagerando Váyase A los ministerios De cualquiera Y váyase Usted Mi hermano A ver Que era lo que Predicaban El año pasado Por esta época Que el año 2020 Prosperidad Que el año 2020 Se van a cumplir Sus sueños Se van a cumplir Todo lo que usted Le ha pedido A Dios Bueno Toda cantidad De cosas Mis hermanos Y cual fue La respuesta De Dios Juicio Pandemia Muerte Por el pecado Mi hermano Porque la Biblia dice Que al final Estaremos Todos los días De para atrás Mis hermanos Porque es Tu cumplimiento De las profecías De los que están En la Biblia Luego de Cristo Jesús Hay gente que no le gusta Que se le predique esto Mis hermanos Pero tenemos que Predicarlo en el nombre Del Señor Bueno mis hermanitos Nos vamos Nos vamos Para mí es un gozo Mis hermanos Haberle estado Compartiendo con ustedes Y con nuestro hermano Tommy Está Ese tiempo Mis hermanos Compartiendo la palabra Del Señor Y hermanos Y espero que usted Abre los ojos Ah no Que es que yo No le creo Ya al anciano Ya al pastor Pedro Pablo Yo no le estoy obligando Que me crea Pero si después Usted sale Demoniado Mi hermano Y después Que mire Que es que Me engañaron Que yo no sé Que hice Cuando Que yo Mi vida Está por el piso Después No me busque Para decirme Hermano Pero fue que Yo me equivoqué Mi hermano Le está hablando A la voz De la experiencia 47 años De andar En los caminos Del Señor Y mi hermano Y esto Me lo conozco yo Al derecho Y al revés Bueno Mi hermanitos No nos olvide Mi hermanos Ocho de la noche Si Dios lo permite Mi hermanos Nos reunimos En el programa Descubriendo la verdad Mi hermanos Porque les tengo Un mensaje Que sé Que va a ser De una grande bendición Para cada uno de ustedes Así que Mi hermanos Por favor Pasen la voz Pasen la voz Ocho de la noche Hora de Colombia Invite a sus amigos Invite a sus familiares A sus conocidos Mi hermanos Para que entiendan Y comprendan más Los propósitos de Dios Bueno Mi hermano Sin más preámbulo Les quiero decir Que les amo En el amor del Señor Dios me los bendiga Dios me los bendiga Y Dios me los guarde Y hasta las 8 de la noche Hora de Colombia Hoy lunes Dios los bendiga Y Dios los guarde Amén 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 Música Huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. Huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. Huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios cuando canta el fuego Huyen los demonios que no soportan la alabanza de El Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema, el Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema Huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios cuando canta el fuego Huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen los demonios cuando canta el fuego Huyen los demonios cuando canta el fuego, huyen los demonios cuando soportan la alabanza de Quema, quema, quema el Espíritu Santo Quema, quema, quema el Espíritu Santo Quema, porque les fuego Huyen los demonios cuando canta el fuego, 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 huyen los demonios cuando canta el fuego.